Hola amigos, estamos aquí en este tu programa con sentido común, con sentido contrario y estamos festejando a la mujer. Yo he sido una mujer de agarra, de agallas y uno de mis pensamientos dice solo después de que las mujeres empiezan a sentirse en esta tierra como en su casa se ve aparecer una Rosa Luxemburgo, una Madame Curie ellas demuestran deslumbrantemente que no es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificante. Somos nosotras mujeres, luchemos mujeres.